Hola gente de youtube, hoy estamos aca, me llamo un cafecito, un problema que estan teniendo muchos hombres, muchas mujeres, que es sobre el embarazo no deseado. Hay varios videos en youtube, ya lo se, de como prevenirlo, pero siempre esta bueno contar experiencias o dar tus conocimientos sobre el embarazo no deseado. Siga hoy conmigo con Luquita, van a aprender siendo hombre a prevenir embarazo no deseado. Si sos hombre y sos muy activo sexualmente con tu pareja, novio, amante, novia, amante, esposa, mujer, como quieras llamarlo, hoy te voy a enseñar. La forma mas efectible y mejor es usando preservativos, hay preservativos de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los sabores, de todos los precios. Incluso en colegios te lo regalan, en hospitales te lo regalan y en algunas farmacias te lo regalan. El preservativo es una forma de evitar también enfermedades de transmisión sexual, como el sida y un montón de otras enfermedades que hay de transmisión sexual. También ayuda a prevenir el embarazo no deseado. Otra forma de prevenir el embarazo no deseado es usando anticonceptivos. Verificando que tu novia, pareja, amante, tome adecuadamente sus anticonceptivos diariamente. Hay miles de videos de como se hace para tomar anticonceptivos, que anticonceptivos tomar. También hay chips anticonceptivos para que no sepa, hay chips que se ponen en el brazo o en algún lugar, que lanzan hormonas o lanzan no se bien que, que ayuda a prevenir el embarazo no deseado. Otro formato es hormonal. Hay formas hormonales que a la mujer se le hace laboratorios y formatos hormonales que ayudan también a prevenir el embarazo no deseado. Pueden darle la hormona del hombre, sacarle la hormona que ayuda a que la mujer quede embarazada. Pueden investigar por google, por internet con el ginecólogo de la mujer, pueden averiguar de diferentes formas como es el sistema hormonal y como te ayudan con hormonas a no tener un embarazo no deseado. El más efectivo es evitar las relaciones sexuales, pero no todo el mundo puede evitar tener relaciones sexuales con su pareja, amante, novio, etc. Hay una operación que te cierra en algo de la vagina de la mujer que evita el embarazo. Es más costoso, hay mujeres que por ahí en un futuro quieren tener hijos y ahí no van a poder tener hijos nunca si hacen con operación. Hay mujeres que por ahí no quieren, tienen miedo de la operación, tienen miedo de que salga mal y bueno. Yo recomiendo siempre usar forro, usar preservativo, son baratos, los regalen en algunos lugares, evitas enfermedades de transmisión sexual, evitas el embarazo y te derrás un montón de problemas. Porque mi forma de pensar es que un hijo hay que tenerlo cuando ya vivís solo con tu pareja, cuando tenés un buen trabajo para mantener al hijo, cuando tenés plata, cuando ya sos grande. Tener hijos teniendo 17, 18, 16, 14 años no, porque tenés más responsabilidades todavía y creo que el hombre o la mujer de esa edad no está preparada mentalmente para tener un hijo. No se pueden cuidar de ellos mismos, no se pueden mantener ellos mismos y van a poder mantener a un hijo, no creo. La forma más afectible, o sea, para mí un hijo hay que tenerlo de los 27 para arriba, más o menos. Esa es mi opinión. Los 27 ya estás desarrollado mentalmente, te cuidas a vos mismo, son más responsables, por ahí te des un trabajo que podés ayudar a que después el chico o chica, el hijo o hija tenga una buena vida. Y siempre, también es lo mejor, cuidar al ser hombre, porque hay muchos hombres que se van, que evitan la parte de cría de un hijo. Criarlo, lo dijo, si la pones, coges y después la dejas embarazarse, estás responsable, loco. Cuidar a tu hijo, pagarle la cuenta alimentaria, llevarlo al médico, hacer todo. Porque no puede ser, loco, que hay un montón de mujeres que cuidan a su hijo solas. Que tienen que llevarlo al médico solas, tienen que solas mantener al hijo. No puede ser que haya tantas mujeres, miles y miles de mujeres que cuidan a ellas mismas y se cuidan a sus hijos, hijas, solas, sin la ayuda del hombre. Si sos hombre y la pones, coges, tenés mucha ganas de coger, pero no te hacés responsable, no, agaraste, cuidaste. Y la dejas embarazada, jodete, cuidala al hijo, hijo. Ser responsable, no es tan, o sea, es difícil ser responsable, pero jodete, hermano. Hay un montón de videos de cómo evitar tener embarazos no deseados. Te lo explican en algunos colegios. Y de verdad que ser un boludo que coge por calentura y no se cuida y después no querer a ser responsable del hijo es como de un forro. De un irresponsable que no está preparado mentalmente para tener un hijo. Porque hay que estar preparado para tener un hijo. Yo tengo 18 años, por ejemplo, y no quiero tener un hijo ahora. Yo sé que si quiero tener un hijo lo tengo que tener cuando ya viva solo, me pueda cambiar los pañales a mí mismo y pueda hacer una vida solo. Y también pueda cuidar a mi pareja. Si tengo una pareja tengo que poder cuidarla, hacerme responsable de ella también. ¿Por qué la mujer tiene que solamente ser la responsable y cuidar a la hija, al hijo, hija, hija, hijo y nada más? Y el hombre rascarse los huevos, tomarse una cerveza, ver el partido de fútbol y nada más. No, loco. Y otra cosa, si tienes hijos no le pegues a tus hijos porque se le portan mal. Hay muchos padres que le pegan a sus hijos porque se le portan mal. Le pegan gacetazos, chilo en el culo. ¿Cómo le vas a pegar a un hijo? Un hijo no se le pega a nadie, pero a un hijo no se le pega. Porque el hijo después te puede odiar o puede sentirse que, mira, si me pega el hombre, si me pega mi propio padre, ¿qué puedo esperar de lo demás? Yo lo digo por experiencia que tuve, tengo un padre que me pegaba. Y es doloroso para el hijo porque el hijo después puede odiar al padre y joderse al padre también. Puede tener problemas emocionales, de carácter, ser violento, frío. Pegarle a un hijo es... Tarde muchos problemas. Por eso, cuida a tu hijo y dijete joder, loco. Si vas a coger y no te vas a cuidar y tenés un hijo, o querés tener un hijo y después le vas a pegar, le vas a tratar mal, no te vas a ser responsable. Dale, boludo. No te gustaría hacerte responsable. Hacerte responsable y dejate de joder. Bueno, nada, quería hacer este video porque veo que en Instagram vi muchas mujeres que... Uh, mira, estoy embarazada. Mi novio no sabe cuidarse. Mi novio no sé qué hacer responsable. Entonces, se me cuido hacer este video para... Para que el hombre que quiera tener un hijo sepa cómo cuidarse y sepa cómo tratar al hijo. Nada, eso fue todo. Me llamo Luca. Y pueden contar conmigo. ¡Ey! Estamos de vuelta. O su flexo con la mierda más fresca. Forreando porque es mi esencia. Fumando. Ay, qué demencia. Pero, pero. Me cansé de hacer forrer. No, no. Si sos tonto ya no lo ves. No, no. Igualmente les agradezco. Gracias a yo puedo escribir esto. Necesito gente fracasada para que salgan...